un nuevo año comienza y con él una nueva temporada de radio macabra agradezco a todos los que están aquí desde el principio y también a los que van llegando sin ustedes nada de esto sería posible este nuevo año venimos con ideas nuevas temas nuevos y por supuesto mejores historias espero que el contenido que tenemos preparado para ustedes les guste porque créanme que le echamos muchas ganas para traérselos sin más que decir comenzamos con el primer episodio del año bienvenidos una semana más a radio macabra su programa favorito de la noche en esta ocasión les tenemos algo especial hace poco encontré un mensaje en la página de caujo relatos macabros donde un macabro me escribía una historia que le sucedió en colombia esta historia no tiene muchos detalles y tampoco mandó fotografías o vídeos que lo respalden pero al buscar información sobre este lugar encontré que tiene varias leyendas que giran en torno a este especial hotel y es por eso que quise traerlo a radio macabra esto como parte de una serie de vídeos que iremos haciendo sobre lugares malditos el episodio de hoy se titula el hotel del salto en colombia y es traído para ustedes solo aquí en radio macabra éxitos que te matarán de miedo mi nombre es álvaro ramos y nosotros estamos a punto de comenzar hola álvaro mi nombre es jafet y quiero compartirte una experiencia que me sucedió hace unos años cuando vivía en bogotá muy cerca de la ciudad existe un lugar llamado tequendama donde se encuentra un hotel maldito todos conocemos ese lugar y las leyendas que lo rodean pero hace varios años cuando aún era un lugar abandonado me sucedió algo muy extraño la historia comienza con julia una amiga mía que tenía meses queriendo ir a ese lugar siempre me insistía pero yo no estaba tan interesado en ir a ver un lugar viejo y abandonado con el tiempo y con mucha presión de ella terminé aceptando cuando llegamos nos dimos cuenta que no éramos los únicos curiosos en el lugar ese día había al menos otras seis personas tomando fotografías y grabando vídeos fascinados por la arquitectura vintage y el encanto del lugar decidimos caminar un poco para conocer el hotel durante ese día exploramos los jardines y el salón principal pero conforme pasaban las horas la atmósfera cambió por completo poco a poco los más curiosos comenzaron a irse hasta que en un punto no nos dimos cuenta que nos quedamos solos el cielo se había puesto oscuro y amenazaba con llover de pronto mientras entrábamos a una de las habitaciones llenas de moho y suciedad fuimos alertados por extraños sonidos provenientes del pasillo cauteloso salimos de la habitación para investigar la tenue luz que entraba por las ventanas iluminaba el pasillo pero no había nadie a la vista decidimos regresar a la planta baja atribuyendo que los sonidos eran parte de nuestra imaginación o que los provocaba alguno de los demás visitantes una vez ahí el ruido del viento se combinaba con ruidos que venían del interior de las habitaciones y de la cocina afuera se podían escuchar voces pero una vez más pensamos que eran de los demás chicos que habíamos visto al llegar la lluvia comenzó a caer de manera torrencial ni siquiera nos dio tiempo de salir de ahí por lo que decidimos esperar un poco a que se calmara la tormenta para poder salir mientras esperábamos los ruidos persistieron golpes en las paredes susurros ininteligibles y puertas que crujían julia que al principio estaba escéptica comenzó a experimentar fenómenos extraños en su cuerpo temblaba sentía mareos y de la nada una ráfaga de aire frío le hizo la piel al mirar hacia atrás vio la tenue figura de una mujer vestida con un elegante vestido que desapareció al instante decidimos movernos de ahí pues ya estábamos asustándonos de más caminamos hacia afuera y nos paramos debajo de un techo no queríamos mirar al interior pues seguíamos escuchando toda clase de ruidos extraños hasta que escuchamos una voz susurrando detrás de nosotros en ese momento decidimos correr ya no nos importaba la lluvia o el viento sólo queríamos salir de ese lugar para llegar al pueblo y tomar un transporte de regreso antes de salir de la propiedad julia me tomó de la mano y me dijo esa es la mujer que vi en el pasillo la mujer estaba parada en el borde del acantilado mirando hacia la cascada que está justo frente a ese hotel y de pronto la vimos saltar al abismo esa fue la primera y última vez que yo me paré por ese lugar pues se dice que ahí habitan las almas de hombres y mujeres que perdieron la vida saltando al abismo el hotel del salto también conocido como tequendama falls hotel es un antiguo hotel ubicado en tequendama colombia cerca de la cascada del mismo nombre aunque el hotel cerró sus puertas en la década de 1990 y ha pasado por varios procesos de renovación se le atribuyen varias leyendas y sucesos paranormales una de las leyendas más conocidas está relacionada con el hecho de que el hotel se encuentra cerca de un acantilado y la cascada tequendama que ha sido escenario de numerosos suicidios a lo largo de los años se dice que las almas de aquellos que perdieron la vida de manera trágica en el área aún rondan ese lugar otras historias paranormales sugieren la presencia de figuras espectrales extraños sonidos y fenómenos inexplicables en las instalaciones del hotel algunos visitantes y empleados han afirmado haber experimentado eventos inexplicables como luces que parpadean sin razón aparente objetos que se mueven solos y sombras misteriosas en un primer momento no se trató de un hotel sino que el estado colombiano se concentró en las instalaciones de vías férreas que comunicaran todas las regiones y resaltarán el turismo nacional debido a la gran cantidad de turistas que frecuentaban el salto de tequendama la construcción fue concebida originalmente para servir como una estación de tren con servicio de hotel y vista sobre la catarata la estación de trenes permaneció hasta mediados del siglo 20 al poco tiempo la casa fue utilizada como un hotel y restaurante que con el tiempo sería reconocido por su elegancia y exclusividad convirtiéndose en un lugar frecuentado por la alta sociedad bogotana a medida que las condiciones empeoraban el hotel cerró sus puertas en la década de 1990 aunque hubo intentos de revitalizar la zona el hotel del salto quedó abandonado y adquirió una reputación de estar encantado la cascada del salto de tequendama ha sido escenario de mitos indígenas y leyendas locales antes de la construcción del hotel con el tiempo la idea de que el lugar estaba embrujado se mezcló con la historia del hotel abandonado creando relatos y apariciones espectrales y muchos fenómenos paranormales se informa que el área alrededor del hotel del salto fue utilizada por mucha gente para quitarse la vida siendo este uno de los lugares más infames de la zona de bogotá siendo principalmente estos hechos lo que dan paso a algunas leyendas que sugieren que las almas de aquellos que se quitaron la vida siguen enclavadas en ese lugar a partir de la restauración el sitio pasó a denominarse casa museo y fue declarado bien de interés cultural de la nación en la actualidad se puede visitar el lugar sin ningún problema ya que una vez que fue restaurada la casa museo de tequendama comenzó a ser visitada por turistas de todas las regiones de colombia curiosos por conocer sobre la historia del lugar y su recuperación los recorridos son dirigidos por habitantes de la región quienes a pesar de que ahora están enfocados en resaltar la belleza y el aporte histórico del inmueble en la zona no duden en hablar sobre lo que pasa en ese lugar por las noches y como lo que para algunos es una leyenda para ellos es producto de una maldición provocada por todos aquellos suicidas que hasta la fecha usan ese acantilado para terminar con sus vidas conocían la historia de este lugar creen que en realidad este maldito o que lo que se cuenta y sean solo leyendas y supersticiones háganmelo saber en los comentarios yo los espero la próxima semana con más radio macabra éxitos que te matarán de miedo buenas noches que te matarán de miedo